hola bienvenidos sean a este vídeo muy bien hora de seguir con la franquicia de megaman battle network ahora con battle network 5 que salió a fines de 2004 en japón y en 2005 en occidente además de que su versión de ds salió un año después antes de empezar voy a spoilear todo el juego porque siempre hay gente que pregunta por eso además de que este es el quinto vídeo que hago de la franquicia por ende les recomiendo ver mis vídeos anteriores si no son conocedores de battle network porque no quiero repetir lo básico una y otra vez finalmente battle network 5 es el único en tener tanto dos versiones en gameboy advance como otra para la nintendo ds para este vídeo jugué team colonel así que me basaré en esta versión para el vídeo pero también mostraré gameplay de mis partidas terminadas en double team 10 para comparar ambas versiones después en el vídeo bien echébelo un vistazo a megaman battle network 5 visualmente no hay mucho que decir o sea el mismo apartado gráfico de battle network 4 sprites más pequeños y coloridos no posee la variedad de escenarios de ese juego debido a que la trama no es viajar por el mundo pero es algo leve el soundtrack se me gusta bastante suena diferente depende de si juegan la versión de gameboy advance o la dds ambos me gustan es más preferencia personal cual prefieren hay más temas que me gustan en double team 10 pero aún creo hay varios que suenan mejor en gameboy advance la trama va de que lan y sus amigos van a sidelap pero regal si sobrevivió de alguna manera al tirarse de un barranco en el juego anterior lanza un ataque con gas somnífero que duerme a todos por ende secuestran al padre de lan y a los navis de sus amigos porque la escritura lo demanda lan y megaman estaban fuera de la vista de regal por ende les pasa nada aunque no les costaba revisar estaban solo tras esa pared super cerca supongo tenían prisa aún así me gusta porque lan en los juegos anteriores era el prota porque si estaban los lugares correctos a la hora conveniente aquí posee una motivación personal que es salvar a su padre y a los navis de sus amigos después chowd o barril dependiendo de cual versión jueguen forman un equipo de operadores y navis poderosos para combatir a nebula debido a que también se apoderaron de la red gran parte del juego son historias secundarias que involucra al personaje nuevo que se unirá al equipo para después unirse al equipo y liberar una zona de la red estos varían dependiendo de la versión que se juegue pero las tramas son prácticamente las mismas están ok en general como salvar a los amigos de lan de un taladro gigante operado por tesla o bright la de charlie y dosk es meh solo nos pone a prueba la de firefox o dingo es mi favorita porque supuestamente hay un programa que nebula busca en un barco y si si bien estaban ahí son ellos firefox o dingo quienes lo obtienen por temas personales y luego se hacen héroes uniéndose al equipo la de raica y hitsby está bien un malentendido creado por nebula para después resolver el problema la de jasmine o rita es ok también se obsesionan con ir a la undernet causando una tragedia por ende quieren compensar lo ocurrido nada súper rescatable pero tampoco algo malo bajo mi juicio la trama principal creo es más interesante al involucrar soulnet este proyecto que el abuelo de lan y wiley empezaron conectar las almas de todos mediante un dispositivo digital para conectar mejor como chucha funciona eso no sé lógica de la franquicia que hay que simplemente aceptar en fin regal quiere terminar ese proyecto razón por la cual secuestra a yuichiro necesita saber la ubicación de ciertos datos que solo él conoce que está escondido los vision boards estos lugares que almacenan un momento en concreto que ocurrió en el pasado como mostrar a una acdc antes del nacimiento de lan y hub que no es igual al pueblo del pasado en anteriores juegos porque razones el más interesante es cuando se muestra a un joven tadachi hikari y doctor wiley trabajando en los inicios de sailor los vision boards se usan más para añadir cosas al lore que me gusta y son relevantes en la trama también está ese mini arco donde capturan a megaman volviéndolo malo inyectando energía oscura en él razón por la cual es un antagonista temporal cosa que afecta a lan podría haberse hecho mejor la resolución de esto fue conveniente al megaman volver en sí al escuchar a lan sí pero peor en nada en fin regal quiere conectar las almas de todos para insertar a nebula gray y así llenar de maldad a todos en el mundo vamos a detenerlo y el asalto a la base de nebula está bien hay personajes que supuestamente mueren para después volver en la pelea final porque emoción pensemos a nebula gray pasan cosas como el poder de la amistad y la unión de megaman y lan sobrelleva todo ya saben a qué me refiero ya han visto esto antes supongo es un juego con demografía infantil lo entiendo y no está mal el clímax de battle network 2 si lo encontré ridículo por lo que mencioné en ese vídeo sin embargo hay una cosa que si detesto y es el desenlace de regal se revela que wiley es su padre finalmente te lanzan un guiño antes pero en el clímax te lo mencionan derechamente team colonel para ser preciso en team protoman no aparece en cámara en fin wiley usa soul net para borrar los últimos 10 años de la memoria de regal por ende se vuelve bueno otra vez porque he visto a gente decir que es un arco de redención no regal piensa un poco lo que hizo pero nunca dice me arrepiento de lo que hice por ende quiero enmendar mis errores por ende esto no es desarrollo es reescritura de personaje lo siento forzado para darle un final feliz a regal saben qué le daré un punto a la serie ahí regal fue súper malvado y obtuvo lo que se merecía en conclusión está bien no es la gran cosa posee buenos elementos otros más o menos no hay desarrollo de personajes en absoluto es algo común en esta franquicia de hecho pero ha habido casos de personajes con evolución como vi giro en baron edward 2 y 3 o colonel y barril en baron edward 6 en consecuencia si creo pudo hacerse algo más pese a que los personajes que se unen al equipo tienen su side story no es acerca de ellos no aprendemos mucho o son desarrollados se podría argumentar que hispi posee un desarrollo al volverse más valiente y a dingo por querer ser un héroe para ayudar a su pueblo pero aún así no es mucho pride, raica, dusk y sus contrapartes en team protoman están ahí para servir en la historia y listo es ok para estándares de paro network creo está a la par con el segundo juego no es mala no es genial es decente creo yo ahora del gameplay posee el mismo combate pulido y balanceado de baron edward 4 solo que los chips hacen un poquito más de daño no demasiado al nivel de juegos anteriores tenemos nuevos chips y enemigos otros fueron removidos lo usual ya no obtienes full cycle al solo atacar continuamente como en baron edward 4 ahora solo puedes obtenerlo por counters que creo es mejor porque era un poco roto en el juego anterior la mecánica de las double soul sigue existiendo solo que ahora unos cuantos poderes de baron edward 4 siguen ahí pero otros fueron cambiados en general funcionan igual sacrificar un chip y obtener poderes de otro navi temporalmente tienes 6 en cada versión lo nuevo son dos cosas uno ya no dura solo 3 turnos ahora tienes programas para el navi customizer para extender esa duración y dos chaos union los dark chips ya no son generados cuando megaman recibe harto daño ahora son chips que puedes equiparte en tu carpeta y los encuentras por ahí y si en lugar de usarlos los sacrificas para activar double soul activas chaos union básicamente tienes los mismos poderes que al activar la double soul por ejemplo el chip de taladro oscuro te da la night soul con la diferencia de que tu buster ahora usa los poderes del chip oscuro suena super op porque lo es pero hay un tema solo dura un turno y si cargas el buster y lo activas en el momento incorrecto dark megaman aparece en el campo rival y te empieza a atacar además de perder el poder por el resto del combate por lo cual hay un alto riesgo al usarlo eso sumado al combate pulido y que al menos yo no he visto combinaciones super rotas o al menos no tan rotas como en juegos anteriores creo este es el battle network mas balanceado al menos en cuanto a single player se refiere no se como sera el pvp, se que battle network 6 es el mas jugado en cuanto a torneo se refiere, ahi no se el multijugador no es mi fuerte a la hora de hablar de battle network en level design pues las áreas de internet siguen siendo buenas de recorrer y navegar al ser simples y fáciles de memorizar en su mayoría las dungeons estan bien la del laboratorio de side lab es similar a la de battle network 2 completar contraseñas básicas, esta ok la del taladro es destruir rocas en plataformas móviles y evitar caerte esta bien, en ocasiones molesta la frecuencia alta de las piedras pero nada malo la del barco es algo pesada porque tienes una barra de oxigeno y debes encontrar llaves bajo el agua sos seres virtuales porque chucha respiran el problema son los putos torbellinos que te dañan y quitan tiempo la del castillo es la mas odiada, no se porque osea lo entiendo, a ver la idea es genial conseguir programas especificos para desactivar trampas ninja es cool el problema es que se alarga demasiado la ultima seccion es grande y latera, lo entiendo pero en si esta bien la parte que mas odio es la de gyro man o shadow man con las nubecitas que debes absorber con capacidad limitada en la net horrible, la detesto la peor parte del juego es cuando te hacen recorrer áreas de internet que ya has visitado antes pero con una mecánica molesta donde he visto eso antes la dungeon final es cool al controlar a mas de un personaje presionando botones para abrirte paso por el nivel es buena hay algo de backtracking como cuando debes buscar los vision boards en la net o cuando nebula prueba ese dispositivo para atacar en netopia volviendo malos a todos pero no son tediosos el juego no sigue la estructura pajera de baronetwork 4 gracias a dios esta en lo normal al seguir la estructura de juegos anteriores por ende no es monótono ni tedioso como su precuela excepto que solo tienes chips nivel 1 por que? si solo enfrentas enemigos nivel 1 en la aventura no se preocupen no hay new game plus o algo asi como en baronetwork 4 aqui en el post game abres un portal que llena la net con virus nivel 2 y 3 por ende no hay que pasarse el juego mas de una vez para el 100% pero aun asi puede ser paja abrir y cerrar los portales si quieres un chip en especifico y si reduce la variedad de chips y enemigos en la historia esto y la parte con gyro man o shadow man es lo que mas le critico a baronetwork 5 en cuanto a gameplay se refiere los jefes son buenos bastante variados y entretenidos ninguno creo sea injusto telegrafian bien sus ataques poseen habilidades propias etc no hay mucho que decir la verdad nebula grey como jefe final esta bien es dificil usa todos los elementos tiene un gimmick es cool excepto este ataque de mierda son rápidas por ende esquivarlas es pura suerte te golpean aunque estes en modo invulnerable y te succionan vida curando a nebula grey justo si no fuera por eso este seria el jefe final perfecto creo yo basicamente baronetwork 5 es baronetwork 4 sin toda su mierda y aun me queda hablar de las misiones de liberacion recuerden la net fue tomada por nebula por ende gran parte del juego es liberarla tenemos que mover personajes para liberar paneles como? peleando con virus hay paneles especiales otros con trampas enemigos especiales por aqui por alla un jefe que vencer un tiempo limite en combate premios por liberar un panel rapido varios personajes jugables y con habilidades especiales como abarcar mas paneles o detectar trampas es un modo divertido se inspira bastante en RPGs tácticos pero no se siente fuera de lugar en el gameplay de hecho me gusta este agregado no me gustan las del postgame al alargarse mucho eso si ah cierto el postgame el area nebula que al final tiene a king chaos quien chucha es este nunca nos explican quien es como personaje solo que es la maldad encarnada o algo asi en el area final tienes las peleas con los navis ds tus compañeros de la aventura pero tambien pueden usar battle chips ademas de su patrón normal que no me gusta porque vuelve la pelea mas aleatoria al no saber que va a hacer el enemigo eso no era problema en baron network 4 porque para llegar con dark megaman solo debias vencerlos y listo aqui king chaos se transforma dependiendo de que tan rapido venzas a los navis ds puede ser nebula grey, baz o dark megaman por ende apesta que los navis ds puedan hacer cosas que uno no espera afectando la consistencia de poder conseguir los tiempos que uno quiera en general baron network 5 creo es un juego super pulido argumento que es el que posee mejor gameplay si incluso mejor que el de baron network 3 el supuesto mejor de la saga y aun debo hablar de la versión dds double team 10 es la versión definitiva si van a jugar baron network 5 visualmente no hay mucha diferencia pero posee mejoras como unos cuantos sprites nuevos para diferentes estados anímicos en los diálogos si esta era la versión del juego que no me acordaba que tenia eso siguiente posees dos archivos de guardado asi que puedes jugar ambas versiones team colonel y team protoman posees un mapa en la pantalla táctil gracias además existe el sistema party battle donde puedes llevar copias de dos navis extra que te ayudan en la aventura no solo para cambiar de uno a otro en pleno combate pero también poseen habilidades de apoyo suena roto pero impiden poder usarlo en dungeons para balancear las cosas metiendo alguna excusa por ahí tienes los chips tp para cambiar a un navi en una misión de liberación con su contraparte de la otra versión como cambiar a tomahawk man por napalman o a meddy por toatman etc ¿es una versión perfecta? no ya mencioné el cambio en el ost que es preferencia personal pero ademas añadieron voice clips para ciertos personajes y... están pésimos sin ánimo de ofender a los actores el problema es quien pensó era buena idea darle a lan y megaman personajes de 11 años voces que suenan como de tipos de 30 ¿les costaba mucho llamar a los actores del doblaje gringo del anime? ellos hubieran hecho un mejor trabajo ah por cierto hasta ahora double team 10 es el único battle network con traducción oficial al español y es como el pico está al nivel de la localización gringa de battle network 4 hay cosas que simplemente caen en la aberración ortográfica en serio esto es inaceptable pese a sus problemas aún así es la mejor versión de battle network 5 y la que recomiendo siempre y cuando la jueguen en inglés una lata que no vaya a estar en el legacy collection entonces como nos queda megaman battle network 5 honestamente creo es el mejor de la franquicia si incluso mejor que el 3 ese posee la mejor historia pero creo battle network 5 posee el mejor gameplay no es perfecto tiene sus cositas pero creo posee un balance en los chips buenas peleas buenas dungeons en general no las mejores pero ninguna creo llega a ser mala sumado a su historia decente si creo es el mejorcito de todos y que hay de battle network 6 llegaremos a eso luego primero toca hablar de otra de las novelas de puyo puyo y después terminamos la franquicia battle network si jugaron megaman battle network 5 dejen su opinión en los comentarios como siempre que estan super bien y nos vemos adios y y y y y y y y